Habitantes del poblado Miguel Alemán se manifestaron a las afueras del Congreso del Estado de Sonora para solicitar que se lleve el proceso de municipalización de su comunidad, pues aseguran que cumple con todos los requisitos conforme a la ley. Antonio Contreras, integrante del Movimiento 73, informó que la idea es que sus pobladores no dependan de la capital del Estado y puedan administrar sus propios recursos a favor de la comunidad. De acuerdo a Inegi, Miguel Alemán cuenta con una población de casi 40 mil personas y cuenta con más de 10 mil viviendas. No tenemos la autonomía, no tenemos el privilegio de elegir a nuestras autoridades y de que estos nos rindan cuentas. Ocupamos un presupuesto propio. El comisario no tiene la facultad de venir al Congreso y poder pelear un presupuesto o ir con un secretario de Estado o mucho menos ir a la federación a buscar mejoras para su comunidad porque tiene que pedir permiso primero allá en el Cabildo, porque es un empleado de confianza del ayuntamiento. Y nunca, si Hermosillo no puede cumplirle a sus 800 colonias, mucho menos nos cumple a nosotros que estamos tan separados. En apoyo a la petición de los pobladores respondió la diputada por parte del Partido del Trabajo Magdalena Uribe Peña, quien invitó a sus compañeros diputados a escribir una nueva historia para los colonos del poblado Miguel Alemán. Un plazo de dos meses por ino grande al municipio y al Estado, al Ejecutivo que nos conteste. Pero yo digo que lo debemos de trabajar, con darle solidaridad con los... Pues ya tenemos todas las herramientas, ya tenemos todo lo que requiere para poderla subir. Ya están, ya están, lo rebasan, lo rebasan. Con imágenes de Antonio Victorino, informó para Noticias Telemax. Afdel Romero.